¿Qué es el Tribunal Constitucional de la Catedrática de la Catedrática de la Catedrática? Y entre autorías y coautorías podríamos contar como unas 70 publicaciones y para mí escribir es un acto liberador, es una manera de relacionarme con el mundo y poder hacer llegar las cosas como las entiendo, como las veo, como las siento y de producto de un estudio porque no soy de los que les gusta improvisar para escribir, sino investigar y resulta esa investigación. ¿Cómo se organiza uno en el tiempo para hacer esto? A ver, cada cual tiene sus rutinas y además esto tiene también un área en función de las cuestiones de los tiempos personales. Yo prefiero escribir por las noches, entonces terminando el día más tranquilo, sin reflexión, pero claro, con la posibilidad de reflexión sin interrupción de las más diversas que puedan darse. Aquí básicamente en el tribunal donde ahora estamos buena parte de nuestro tiempo escribimos y mucho, pero escribimos para sostener, fundamentar nuestras sentencias o nuestros votos. Pero si ya estamos hablando de una investigación, por ejemplo, como la que me ha encargado el Parlamento Europeo a presentar en noviembre sobre el estado del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, eso obviamente tiene sus tiempos que los manejo mejor en mi casa, con mi computadora, sin ya tener que estar atendiendo otras cosas y o si no los fines de semana. Entonces, pero para el texto de batalla que es el voto, obviamente para eso se nos nombró y ese es el trabajo que con todo gusto hemos hecho. Requiero un espacio para poder escribir cosas que asumo de más largo aliento, más responsabilidad, sin duda no necesariamente soledad, pero sí autonomía y tranquilidad. O sea, una cosa es debatir para una clase, una cosa es una lluvia de ideas para una redacción posterior, una cosa es redactar un voto donde necesitas cruzar muchas informaciones, pero cuando quieres, como ahora hemos hecho, a escribir un libro sobre cuál es el estado de la cuestión del constitucionalismo, cuál es el rol del juez constitucional allí, y en ese sentido, qué se puede esperar y qué no se puede esperar de un juez constitucional y qué retos tiene que afrontar, eso no lo pudo hacer en multitud. Entonces, para eso necesito un espacio tranquilo donde esté con mi computadora, donde esté con mis materiales, donde pueda concentrarme y de repente, si quiero tomar aire, salir. Entonces, pero no soy de los que puedan escribir, hay quienes lo hacen, un libro, o entonces en mitad de una plaza con amigos, yo no soy así. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Ese esquema inicial lo enriquezco ya con el material y voy y además voy ordenando, fichando, entonces con lo cual las cosas van dentro de una estructura que cae con cierta fluidez. Entonces, lo que pasa es que obviamente hay temas donde es más fácil redactar que en otros, porque son temas más digeribles, digamos, para leerlo, o son temas con los cuales estás más familiarizado. Entonces, pero la estructura de mis trabajos suele ser siempre la misma, o sea, entonces hay una idea básica, ordenada, con ciertos puntos, esta idea se va modificando, retocando o reforzando para el esquema definitivo y ahí es donde vamos colocando cada cosa que queremos colocar en el lugar que consideremos correspondiente. Yo creo que lo que más se descuida muchas veces en nuestras facultades es la lectura de posturas sobre qué es el derecho y para qué es el derecho. Muchas veces tenemos cursos que nos enseñan teoría de la norma, teoría de la interpretación, nos sorprenden la parte operativa que es importante, pero no nos enseñan qué hay detrás de eso y por qué se han tomado las posiciones que toman eso. Muchas veces se nos enseña que nuestra constitución dice esto o no dice lo otro y cabrea, que no, pero no se nos explica qué se está entendiendo hoy por constitucionalismo contemporáneo y cuáles son las pautas. Yo siempre recomiendo ir a las fuentes para poder, de las discusiones y la construcción de posiciones, o sea, yo estoy cansado que haya gente que me siente autores que no ha leído y que repite porque alguien los leyó por él. La fuente secundaria está muy buena, pero si hablamos de reales fuentes, de términos formativos, uno tiene que ir a la yugular de la discusión de quienes plantean las posiciones y no conviviarse a repetir operativamente posiciones fijadas por ellos. Hay diferentes formas, entonces en el asunto del uso de la tecnología, en primer lugar, ya nadie hace manuscritos, ¿verdad? O a tal caso si los hace, los pasa en una computadora para tener el texto. Dos, sin duda, entonces hay buscadores serios y otros no tanto, pero hay a través de las formas informáticas la manera, la posibilidad de acceder a algún texto, alguna sentencia, alguna referencia que te permita contrastar posiciones. Ya sea para coger lo que ahí se está planteando o ya sea para descartarlo, pero cuando uno escribe tiene que ser muy cuidadoso. Yo no hago ensayos, yo hago básicamente trabajos de corte monográfico, artículos, libros, entonces ahí tiene que haber una rigurosidad en el manejo de las fuentes. Y eso por el tipo de trabajo y por principio, o sea, no considero que uno por un labor académico sea dueño de la verdad. Entonces tiene que estar obligado a contrastar su posición con otras posiciones que pueden existir sobre el tema, muy respetables por cierto, aunque no necesariamente sean las tuyas. Ya me acostumbré a leer en virtual, pero el encanto del libro, por lo menos para quienes hemos sido formados con eso, no desaparece. Yo entiendo que la cuestión virtual, entonces es una dinámica útil, necesaria, cada vez más imprescindible, e incluso para rescatar algunos clásicos, porque si no, no habría cómo reproducirlos o estaría muy deteriorado su uso. Pero el libro sigue teniendo un encanto especial. ¡Suscríbete al canal!